Si bien en el Presupuesto de Egresos de la Federación se contempla un aumento de recursos a los programas sociales del gobierno federal, no todos tendrán este beneficio. Para el 2020, a 12 programas sociales que atienden desde adultos mayores y discapacitados hasta madres, niños y jóvenes, se les destinará 283.239 millones de pesos. No obstante, algunos recibirán más que otros. Uno de los que reducirán sus recursos es el de Jóvenes Construyendo el Futuro, ya que su presupuesto bajará un 37%. Cabe recordar que en el 2019 este programa tuvo un presupuesto de 44 mil millones de pesos, pero para el 2020 será de 25 mil millones. Esto significa que el próximo año solo habrá dinero para 587.596 becas. Sin embargo, algunas de estas serán para quienes ya están en el programa, por lo que no queda claro cuántos jóvenes podrán incorporarse el siguiente año. Lo que sí se sabe es que pretende llegar a 2.300.000 jóvenes. De acuerdo con datos de la Secretaría del Trabajo, en 2019 el programa llegó a 900.000 becarios, aunque inicialmente este programa beneficiaría a un millón de jóvenes. Sin embargo, se cerró antes de llegar a dicha cifra. Y es que según la Organización Mexicanos contra la Corrupción e Impunidad, hubo irregularidades en el padrón de beneficiarios del programa. El patrón de crecimiento del padrón era completamente lineal. Todos los días se inscribía la misma cantidad de jóvenes, o prácticamente la misma cantidad de jóvenes, sin importar si era fin de semana, vacaciones, días festivos. Empezamos a encontrar esta serie de registros que son completamente atípicos, incompletos y que no son propios de un estándar de datos sabidos. ¿Por qué? Pues no tenemos nada más. No hay teléfonos, no hay RFCs, no hay direcciones, no hay nada que te permite identificarlo. Se le asignaron 40.000 millones de pesos. Pero como el programa probablemente no fue bien planeado desde el principio, lo que va a pasar al final con las proyecciones de cuántos jóvenes hay actualmente vinculados y que ya llegaron a 900.000, a final de año el programa va a gastar 24.000 millones de pesos, de 40.000. Entonces habrá un subejercicio de alrededor de 15.000 millones de pesos que no se van a destinar a ese programa porque estuvo mal planificado y porque cuenta como un subejercicio y se van a redireccionar a otro lado. Y esto solo te habla también de un proceso de mala planeación presupuestaria y de un mal proceso de diseño y presupuestación de la política pública de jóvenes postulantes Cabe señalar que los programas sociales que sí tendrán un aumento son Jóvenes Escribiendo el Futuro de la SEP, que pasará de 4.320 millones de pesos a 7.776 millones. El programa de becas para estudiantes de media superior pasará de 17.289 a 28.996 millones de pesos y el programa Sembrando Vida pasará de 10.130 a 15.000 millones de pesos. Reporto para Canal 6, Etenis Mandragón.